¿Cómo entretener un gato? Se compra juguetitos a los gatos, juguetitos o rascaderos y les hacen caso un ratito y luego después lo ignoran por completo y ya, no les hacen caso. Si tú agarras una caja y la pones ahí, te puedo asegurar que no lo vas a sacar o lo vas a tener ahí por momentos. Se sale, luego regresa y así va a estar entrando y saliendo. ¿Pero cómo puedes entretener a un gato? Hay que tener en cuenta que los perros y los gatos tienen instintos todavía, instintos salvajes, que en este caso uno de los instintos que no están perdidos en un gato es el instinto de cacería. Si tú lo dejas salir a la calle, cosa que no te recomiendo, pero si tú dejas salir a la calle tu gato, él va a andar cazando. Ratones, pájaros, insectos, él va a andar buscando qué cazar. Es una de las maneras en las que ellos mantienen su cerebro sano. Estamos hablando que se estimula la inteligencia de los gatos. Pero cuando los tienes en casa, ¿cómo los puedes entretener? Muchos compran juguetes, el láser, compran los rascaderos y a veces ni los hacen caso. Entonces, combinando el juego con la cacería del gato, lo que tú puedes hacer es, como ya había mencionado anteriormente, el juguete cong en el perro, en donde es un juguete de plástico muy duro, que en su interior le metes como croquetas o dulces para el perro y ahí los entretiene, en el gato lo que tú puedes hacer es conseguir premios y envolverlos en algún tipo de material en donde el gato se lo pueda comer. Por ejemplo, si a tu gato le gusta la salchicha, tú puedes esconder los trocitos de salchicha en un lugar donde sea visible para el gato. Vamos a decir que tú lo muevas. Al hacer esto, el gatito va a estimularse, va a querer jugar con ese trocito de salchicha y al final probablemente se lo va a comer. ¿Por qué? Porque él tiene un instinto de cacería como lo es en los leones, los tigres, las panteras, los pumas, los jaguares. O sea, ese tipo de animalitos que es lo que hace, pesca la presa, es entretenimiento para el animal y se lo come. Es un instinto de cacería. Entonces, ¿el gato qué va a hacer? Ese pedacito de salchicha siempre y cuando le guste, va a andar jugándolo, va a aventar, va a andar correteándolo y al final probablemente se lo quiera comer. Es un instinto normal de cacería. Pero ayudas a la estimulación de su cerebro, de la inteligencia del gato. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando tú juegas con tu gato. Y por ejemplo, tienes de esos que son como una varilla, hay un listón y viene una bolita como una pelusa, una motita, con una cola. Al momento de que el gato está jugando y al momento de que lo pesca, se lo quiere comer. Si no se lo puede comer, puede llegar a generar una frustración en el gato. De hecho, si no puede cazar lo que viene siendo ese objeto, si tú estás jugando y lo estás moviendo, o en el caso del láser, lo estás moviendo y el gato no lo puede cazar, se puede llegar a frustrar. Y eso generar ansiedad en la mascota o algún tipo de estrés. Hay que tener en cuenta que es un instinto de cacería. Imagínate, si tú fueras en, digamos, en una época cavernaria y quieres pescar o quieres cazar un, vamos a decir, un cerdo, por así decirlo. Y tratas de cazarlo, pero no lo haces, ¿qué pasa? Se va frustrando, entonces en el gato también es así. Por eso recomiendo que le dejes objetos que se pueda comer. Alimentos como juguetes para que se los pueda comer y tenga ese movimiento mental, por así decirlo. Se desestrese y al final de cuentas el gato se sienta feliz porque cazó, correteó, mató, por así decirlo, e ingirió. Como todo animal salvaje lo hace. Entonces espero que este consejo o este tip te sirva para mantener a tu gato en movimiento activo y evitar problemas como los son problemas urinarios o problemas de lo que es el riñón, como lo que viene siendo el problema del síndrome urológico feliz, en el caso de los gatos que son castrados, que no se mueven. Y eso estimula al gato a jugar, a correr, a brincar y estimula su inteligencia, ¿sí? Si te gustó el video ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirnos en redes sociales. Recuerda que estos consejos te doy porque tu médico veterinario es hoy. Nos vemos hasta la próxima.